para recibir enseñanza de todos los que nos rodean, movimientos, grupos, hermanos, todos tenemos mucho que enseñar y también que aprender. Igual lo que nos están dando es muy importante y aquí también nuestro tema nos lo refiere. ¿Por qué? Porque muchas de las veces, aparte de que creemos que lo sabemos todo, no lo queremos compartir a los demás, a veces queremos sentirnos indispensables, no es sano, no es conveniente y tampoco es posible porque tenemos que en cuenta que somos seres finitos. Entonces, aquí mencionarles al retiro y en general con nuestros documentos. Hablamos mucho de las siglas que nos habla nuestro Instituto de Formación para Laicos al Servicio de la Pastoral Parroquial. Ese viene incluso en nuestros, por ahí si se dan cuenta incluso los nuevos de sus tareas, ahí viene todo completito, es un poquito largo, que cariñosamente le llamamos Escuela de...